saludos desde acá un placer estar aquí con ustedes bienvenidas a matemática comercial hoy vamos a trabajar con el tema de las nóminas administrativas en este tema vamos a conocer cada una de las partes que tiene las nóminas administrativas vamos a conocer el porcentaje del seguro familiar de salud vamos a conocer lo que es la administradora de de pensiones que es el afp también vamos a conocer la parte de la cooperativa los impuestos sobre la renta el total de descuento de cada una de esas partes y también vamos a conocer lo que es el sueldo bruto y el sueldo neto de los empleados recordando que estas nóminas administrativas la vamos a realizar tanto en el manual y también la vamos a realizar en la hoja de cálculo llamada excel recuerden eso que lo vamos a realizar de esa forma así que nada jóvenes vamos a prepararnos para ver este importante tema que le voy a les traigo en el día de hoy y que se es de suma importancia para cada una de ustedes tanto como empleadas como futuras empleadas en las tareas de la plataforma vamos a trabajar con la semana 6 como había dicho y en este tenemos los recursos y actividades en los recursos tenemos los vídeos de las explicaciones de las nóminas de salario o nóminas administrativas están ahí en sus vídeos explicados o sea está aplicada la clase del día de hoy no obstante yo lo voy a explicar otra vez aquí tenemos la tarea que son dos la página 32 y 33 y las nóminas de salario pero en excel o sea esas nóminas la página 32 y 33 ustedes también la van a hacer o la van a realizar en excel aquí tenemos la primera la del manual la forma manuscrita es lo que te va a entregar aquí la página 32 y 33 le había dicho la semana pasada que pueden primero realizarla en excel y luego copiar los resultados en la en el manual y listo así lo hace más rápido aquí como ustedes notarán los mismos requisitos lo tienen que capturar en pdf y realizarla con lápiz todo lo que ya ustedes saben vale cinco puntos y lo único es diferente es que esta tarea durará solamente 14 días porque se está acercando el examen final por ende traten de apurarse porque ya todas las tareas van reduciendo el tiempo igual la de la próxima semana la de la página 34 que la pueden ir realizando si le entienden para que no se le acumule eso también va a durar este una semana pero ésta rectificó va a durar 14 días esa es la primera aquí está aquí tenemos la nómina de salario tenemos la teoría y tenemos nuestra nómina como te notarán aquí tenemos el código del empleado los nombres y tenemos lo que usted va a completar que es toda esta parte también que no se le olvide completar la parte de total que ustedes lo ven aquí abajo las fórmulas por si se le olvida la tenemos acá abajo explicada no obstante más adelante yo se lo voy a explicar esa es la primera nómina a realizar la segunda aquí tenemos la segunda que trata o ingresa los impuestos sobre la renta aquí hay que completar la nómina completa fíjense que está totalmente en blanco usted va a localizar lo que son los empleados están más arriba me lo hay los empleados está gabriel polanco gladi vargas estefán y vásquez entre otros la cédula de cada empleado el sueldo bruto y el cargo o sea te da los primeros cuatro los primeros cuatro detalles de esta nómina me lo hay el empleado cédula cargo y sueldo está más arriba todos ustedes lo tienen que buscar más arriba luego hay que calcular el sfs seguro familias de salud la fp el impuesto sobre la renta que lo vamos a explicar hoy deducciones la parte de otras deducciones ésta se encuentra en esta zona donde dice datos otras deducciones son los datos que dice los empleados del 1 del 1 al 6 o sea lo los primeros seis empleados tomaron un préstamo el 1 tomó tres mil pesos el 22 mil 500 el 3 mil 500 4 5 y 6 así sucesivamente entonces aquí abajo donde dice otras deducciones el número 13 mil aquí usted viene coloca 3000 el número 2 aquí está me lo voy a marcar el número 2 2500 aquí usted viene coloca 2500 disculpen en ahí no es en esta disculpen en otras deducciones 3000 2500 y el otro creo que es 1500 el tercero y así sucesivamente repito 3000 2500 2500 1500 y así sucesivamente solamente los seis primeros tomaron préstamos o sea a eso se le llama otras deducciones el total de deducciones lo vamos a explicar más adelante luego dice que se requiere preparar la nómina de los empleados con sus deducciones que es lo que había explicado empleado cédula cargo sueldo grupo sueldo bruto que el sueldo bruto también cada una de estas partes de cada uno de estos empleados lo tiene menos ese es el sueldo bruto de cada uno de los empleados bien ahí está es en la página 33 espero que hayan entendido esta pequeña introducción de la tarea vale 5 puntos la pueden realizar primero en excel y luego usted viene acá a la a su manual y solamente le toca transcribir transcribir los resultados recuerden que si ya se lo han enseñado usted obtiene el primer la primera fórmula ya las demás usted la arrastra y se van a salir automáticamente bien no sé si se lo han enseñado pero me imagino que lo saben bien entonces pasamos a las preguntas de todo lo que es todo lo que he explicado hasta el momento así que si hay alguna pregunta háganla ahora las leo por el chat en la tarea de excel tenemos los requisitos explicados no lo había dicho pero aquí está miren en excel dice que la página 32 y 33 realizarla en el programa de excel aplicar todas las fórmulas de cada nómina y celda no escriban los resultados realizar las fórmulas aplicar todo título en cada nómina administrativa el título que dice el manual aplicar formato y la nómina administrativa enviarlo ahí lo dice enviarlo en formato de excel no se aceptan los formatos de imágenes pdf word y powerpoint ese es tienen que leer la tarea de nómina de salario de excel la de la 32 y 33 que es en el manual tiene que ser en formato pdf más abajo te dice el valor de esta práctica te dice los datos de cada nómina de la 32 miren la fórmula ahí está también en su en su manual y los datos de las de la nómina número 2 también se lo coloque ahí aunque está en el manual también se lo coloque ahí y las fórmulas se lo voy a explicar más adelante aunque algunas son las mismas esa es la nóminas de salario de excel son diferentes explico por última vez la 32 va en formato pdf y la otra en formato de excel vamos a comenzar entonces nuestro desarrollo de las prácticas 32 y 33 antes de vamos a definir lo que es una nómina administrativa en una empresa la nómina es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de un empleado los salarios las bonificaciones y deducciones en la contabilidad la nómina se refiere a la cantidad pagada a los empleados por los servicios que prestó durante un cierto periodo de tiempo aquí tenemos nuestra primera nuestras primeras fórmulas que en todas las nóminas administrativas es lo mismo por ejemplo para ustedes calcular el sueldo bruto siempre y cuando es empleado cobre por horas trabajadas se realiza de esta forma eso lo que se le llama sueldo sueldo bruto o sueldo base horas trabajadas por el pago de las horas si yo trabajé 10 horas me la pagan a 300 pesos por ejemplo administradora de fondo de pensiones o sfs en el manual está sfs que es el seguro familiar de salud o también ars administradora de riesgos de salud sería el sueldo bruto por el 3.04 por ciento todo el mundo a todo empleado dominicano se le dé cuenta de su seguro el 3.04 por ciento eso es real a fp administradora de fondo de pensiones es igual al sueldo bruto por el 2.87 por ciento nos cobran a todos los empleados el 2.87 por ciento de nuestro sueldo bien eso es la administradora de fondo de pensiones que cuando tú cuando te pensionen cuando ya tú no puedas trabajar que tenga 60 o más este dinero acumulado durante toda tu vida laboral te lo van a ir devolviendo al paso no es que tú tengas un millón y te lo van a devolver devolver de una vez no es por parte bueno usted ha escuchado ese tema el 30 por ciento de los fondos de pensiones a eso es que nos nos referimos no a eso que se refieren las personas que están realizando su huelga sus exigencias a la administradora de fondo de pensiones que nos cobran el 2.87 por ciento de nuestro sueldo mientras usted más gane esa cantidad va a ser más grande por ejemplo una persona que que gane 100 mil pesos mensual la suma de estos dos descuentos nos darían unos casi cinco mil pesos solamente de seguro y de fondo de pensiones el que ganas 100 mil pesos o es un ejemplo la siguiente es la cooperativa no todos los empleados o todas las empresas tienen cooperativa la con el sueldo bruto yo lo puse un 4% eso es un ejemplo puede variar dependiendo el préstamo el el seguro que usted tenga también los financiamientos que ustedes hayan realizado en esa cooperativa va a depender de todo eso ese porcentaje de aquí el único que varía es el de la cooperativa los dos anteriores a rs y afp no varían son fijos por el momento total descuento a rs más a fp más cooperativa o sea la suma de las deducciones sueldo bruto es igual a un sueldo neto sueldo neto es igual a sueldo bruto menos el total de descuento sea menos lo anterior vamos ahora a ver esto más detallado aquí está la nómina de la página 32 aquí tenemos primer campo el código código del empleado mayormente todas las empresas trabajan con un código para cada uno de los empleados hay otras que no pero ésta tiene su código de empleado tenemos los nombres obviamente nos faltaría la cédula el cargo la dirección o sea un sinnúmero de campos pero aquí la resumimos a lo que queremos obtener aquí luego tenemos lo que es las horas trabajadas cuántas horas acumuló ese empleado durante ese mes por ejemplo y joana mosquera acumuló o trabajó 69 horas miguel castillo 90 horas merci garcía 50 horas y así sucesivamente sueldo bruto habíamos dicho que el sueldo bruto en este caso porque se trabaja con horas hay algunos sueldos brutos o sueldos base que son fijos en este caso es pago por hora sueldo bruto en este caso y se determina de la siguiente forma horas trabajadas por el pago de las obras o sea se multiplica 69 por 100 y nos dará el sueldo bruto eso nos da 6.900 me imagino aunque me lo hay 6.900 pesos miguel castillo 9 por 9 son 81 me imagino que será 8.100 pesos y así mismo es 8.100 luego viene merci garcía 5 por 8 son 44 mil pesos pilar miguel 90 por 90 8.100 y maribel oviedo 95% 2 se lo dejo a la calculadora y eso da 9690 ese es el cálculo del sueldo bruto y esa es la fórmula que ustedes van a aplicar en excel recuerden ustedes realizan el primer cálculo me imagino que el profesor ya le enseñó a ustedes a arrastrar para que los demás resultados salgan automáticamente eso es en el caso de la computadora así mismo todo lo van a hacer lo hacen en excel y luego vienen y pasan los resultados aquí en su manual les recomiendo eso lo he repetido como 10 veces para que nadie coja lucha utilizando la calculadora seguimos la administradora de fondos de pensiones o sfs en el manual usted la va a encontrar como sfs sería la multiplicación sería porque me dice a ver quién recuerda cuál sería la multiplicación de calcular la rs o sfs gente excelente madeline excelente sueldo bruto por el 3.04 por ciento excelente y recordando cómo podemos convertir muy bien yasmín cómo podíamos convertir ese 3.04 por ciento a decimal o sea cuál sería el equivalente de 3.04 por ciento en decimal quien recuerda por si en algún momento no tienen calculadora o no encuentran el signo de porcentaje en la computadora o laptop quién sabe eso nos da 0.0 304 ese es el resultado o el equivalente al número decimal 3.04 por ciento es lo mismo que 0.0 304 es lo mismo si ustedes realizan el cálculo con ese valor también les dará igual se entiende espero que sí por ese cero que más del impuso ahí puede tener problemas en la compañía si ella la contable por ese pequeño cero que madeline le faltó no es tanto la diferencia estamos hablando de unos 26 pesos por ahí más o menos de diferencia pero imagínate con un empleado 26 pesos pero imagínate que esa empresa sea grande y tenga miles de empleados y diferentes sueldos estamos hablando de 50 pesos 30 pesos de diferencia es mucho dinero aunque no lo vean en uno no lo vean tan grande pero en varios es mucho dinero muy bien muy bien entonces vamos a continuar dice gris meldy claro tienen que calcular eso al sueldo bruto aquí está 209.76 como dice jasmin el nuestro primer cálculo el otro 8 mil 100 por 3.04 por ciento daría 246.24 4000 por 3.04 por ciento da 121.60 y así sucesivamente ahí están los primeros a rs el afp afp cuál es el porcentaje de la afp vamos a ver qué me dice o cuál sería la fórmula de nuestro primer sueldo bruto quien me puede decir muy bien joana sueldo bruto es igual a sueldo bruto perdón a fps igual a sueldo bruto por 2.87 por ciento o 0.0 287 es lo mismo también puede tomar ese como referencia o el que dice jasmin no hay problema con eso es lo mismo todo la cooperativa continuamos con la cooperativa que me dice la cooperativa muy bien vamos a ver jasmin dice que 198 la afp vamos a ver exacto pero le faltó unos centavitos a ella min 0.03 también eso afecta a la compañía no puede faltarle nada ni un centavo exacto así mismo en esos centavos después del punto son fundamentales no pueden redondear tienen que ponerlo exacto bien no no hay problema que estamos para eso muy bien yo van a sueldo bruto la cooperativa la cooperativa es igual a 4% sueldo bruto la cooperativa es sueldo bruto por el 4% en este ejemplo bien en este ejemplo 4% o 0.04 o como dice jasmin también es válido o con el 0.04 muy bien excelente jasmin así mismo es 276 da la primera cooperativa total descuento recuerde que el total descuento sería ars más afp más cooperativa muy bien gracias y se está muy activa excelente 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 se haría la suma sería unos 600 y pico ahí está muy bien madeline 683 puntos 78 excelente esos centavos no se pueden olvidar tienen que ponerlo y no lo pueden redondear bien no pueden redondear porque van a tener problemas en un futuro si usted es contable al contrario mejor se lo deben de quitar porque la empresa no puede perder así es que se trabaja en algunas empresas lamentablemente bien jóvenes la última sueldo neto es fácil muy bien sueldo bruto menos total de cuentos a 6.900 menos lo que dijo madeline 683 puntos 78 y ese es nuestro sueldo neto excelente jóvenes muy bien madeline 6.216 puntos 22 s eso es lo que va a cobrar joana acevedo creo que es no recuerdo quién es pero la primera empleada es lo que va a cobrar 6.216 puntos 22 bien porque el empleado no cobra el sueldo base o sueldo bruto no el empleado cobra es el sueldo neto el sueldo que se le aplican todos los descuentos espero que hayan entendido hayan comprendido este primer tema vamos a hacer las preguntas del lugar de nuestra primera nómina de la página 32 hagan sus preguntas para yo poder responderle la que ustedes deseen vamos a continuar entonces con nuestra nómina de la página 33 y penúltima le había dicho aquí tenemos todo desordenado una empresa la empresa comercial polanco posee los siguientes empleados para que ustedes elabore una nómina de pago por el mes de abril del año en curso los empleados son los que ustedes ven ahí la cédula el sueldo y el cargo recuerden que ustedes lo van a ordenar también había explicado eso los empleados del primero al sexto tomaron un préstamo y se le deducen estos precios que ustedes ven ahí más adelante lo vamos a ver ya lo había explicado ahí está organizada ahí está los primeros seis empleados son más ahí están los primeros seis empleados la cédula la pueden inventar no hay problema lo pueden inventar o como ustedes deseen y el cargo también está ahí explicado el sueldo bruto cada uno de ellos lo posee el primero 36 mil 800 y ahí está cada uno de ellos no están cada uno de ellos en su mano m sea ahí está la organización según el lugar de cada uno de los empleados continuamos continuamos ahora vemos el empleado y el sueldo bruto que está cortada para que ustedes se concentren sueldo bruto en el sfs y la fp recuerden a rs y sfs es lo mismo bien es lo mismo en este caso estoy utilizando el seguro familiar de salud aquí está la la fórmula la misma de ahorita obviamente va a variar porque en este caso el sueldo de este empleado es diferente el primer sfs espero que lo vayan ya calculado no lo estoy viendo pero el primero es 1118 puntos 72 muy bien entonces gladys 30 mil pesos 30 mil por 03.04 por ciento o 0.0 304 le va a dar el mismo resultado 912 pesos ven mientras más usted gana este descuento va a aumentar la siguiente los siguientes estefanía vázquez gana 20.000 está le van a descontar solamente de seguro 608 pesos punto 0 0 y así sucesivamente mis estimadas lo van a ir realizando la fp ahí están y vamos a continuar fp ya todos ustedes la conocen lo que es sfs y la fp y también conocen los porcentajes jóvenes en el siguiente cuadro hay que calcular lo que se le llama los impuestos sobre la renta estos impuestos en república dominicana van variando según los años pueden aumentar pueden disminuir no a todos los empleados se le cobra impuestos sobre la sobre la renta hay ciertas categorías que se clasifica hay empleados que clasifican y hay otros que no usted escucha han escuchado que no si tú cobra si tú ganas más de 30 mil pesos te van a cobrar impuestos sobre la renta varía vamos a ver qué es el impuesto sobre la renta es el impuesto que graba toda renta ingreso utilidad o beneficio obtenido por personas físicas sociedades y sucesiones indivisas en un periodo fiscal determinado base legal título número 2 la ley tal y sus modificaciones quienes pagan este impuesto toda persona natural o jurídica residente de la república dominicana y las sucesiones indivisas de causantes con domicilio en el país pagará el impuesto sobre sus rentas de fuente dominicana y de fuente fuera de la república dominicana proveniente de inversiones y ganancias financieras vamos a ver las categorías aquí tenemos las escalas de retención asalariados 2019 2020 esas son las actualizadas ahí está 2019 2020 se colocan dos tipos escala anual y la tasa aquí tenemos las diferentes categorías por ejemplo la primera están en 60 o sea que no pagan impuestos la otra le cobran en 15 por ciento la otra 20 por ciento la otra 25 por ciento y listo ahora bien vamos por ejemplo una persona que gana 25 mil pesos lo calculamos de la siguiente forma como 25 mil pesos por 12 o sea el 12 es los años cuánto esa persona gana anual bien son 12 meses por eso lo estoy multiplicando por 12 repito 25 mil pesos por 12 eso da 300 mil pesos lo buscamos la escala anual que está acá viene la que es de la escala anual y esta persona como gana 300 mil pesos cae aquí en esta escala por ende esa persona está exento no se le cobra impuesto sobre la renta impuesto sobre la renta vamos con otro ejemplo una persona que gana 34 mil 500 pesos 34 mil 500 pesos anual renta 414 mil pesos bueno como lo calculo 34 mil 500 por 12 y eso da justamente lo que lo que le había dicho 414 mil pesos lo que le había dicho 414 mil pesos lo buscamos en escala anual y tampoco califica porque 414 mil pesos no es mayor que lo que tenemos aquí en pantalla está exento otro ejemplo una persona que gane 40 mil pesos multiplicamos 40 mil por 12 y eso da como dice la pantalla anual esa persona gana 480 mil pesos buscamos la escala anual ahí está 480 mil pesos está en esta categoría por ende esta es la en la en la segunda se va a calcular 15 por ciento del excedente de 416 mil 220.01 como lo hacemos fácil esa persona gana 480 mil pesos anual ahí está menos los excedentes que están acá arriba menos aquí los excedentes algo ahí ese es el excedentes los restamos y eso nos da una diferencia de 63 mil 779.9 esa es la diferencia que da ahora bien luego y luego esa diferencia la multiplicamos por el 15 por ciento y eso nos da 9 mil 567 pesos anuales eso es lo que se le va a cobrar anual a esa persona no ve 9 mil 567 pesos anual para entonces calcular el cobro mensual mensual de esa persona ese esos 9 mil 567 lo dividimos entre 12 y mensual de impuestos sobre la renta a una persona que gana 40 mil pesos se le va a cobrar 797 punto 25 pesos bien vamos a utilizar el ejemplo bien vamos a utilizar el ejemplo nuestro manual o sea el primer ejemplo el que gana 36 mil 800 aquí está 36 mil 800 esa persona renta anual 441 mil 600 recuerden que eso se multiplica por 12 36 mil por 800 perdón 36 mil 800 por 12 y nos da este resultado que estoy señalando buscamos el escala anual y efectivamente este recae en esta categoría del 15 por ciento ese resultado lo restamos con el excedente que va a ser este siempre de esta categoría va a ser este excedente para el año 2019 y 2020 la diferencia es 25 mil 380 ese resultado lo multiplicamos por el 15 por ciento aquí está verlo hay 15 por ciento y nos da 3 mil 807 anuales o es anual pero nuestra nómina lo requiere mensual para la mensualidad simplemente dividimos el monto anual que son 3 mil 807 entre 12 y nos da 317 pesos con 25 centavos mensuales ese resultado los 317 usted lo va a colocar en su primera nómina ahí está en su primer perdón en su primer impuesto sobre la renta y listo ahí están todos calculados el primer impuesto sobre la renta a los demás ustedes lo van a ir calculando entonces las otras deducciones está facilitada en están facilitadas en los datos de la nómina y ya lo había dicho del 1 al 6 y el total de deducciones usted va a sumar aquí abajo los aquí abajo está usted va a sumar la sfs va a sumar la fp los impuestos sobre la renta y las otras deducciones eso le va a dar el total de deducciones sueldo neto lo mismo sueldo neto sueldo bruto menos total de deducciones y terminamos con su nómina administrativa con impuesto sobre la renta jóvenes jóvenes ustedes todas estas nóminas en excel tienen que aplicarle fórmula si no le aplican fórmula no le valdrá 10 puntos yo me doy cuenta cuando tiene fórmula y cuando no tiene así que les recomiendo que le aplique las fórmulas lo van a realizar en excel ojo con algo las personas que no tienen computadoras diríamos no sé si el maestro le ha presentado alguna solución pero si yo le puedo mostrar una solución para que lo puedan realizar que no sea utilizando computadora las personas que no tienen computadora la que no tienen entonces lo que tienen que utilizar pueden utilizar en su celular la aplicación de google drive lo voy a escribir google drive en google drive le dan a la opción más y le dan a la opción de hoja de cálculo y ahí van a tener un excel igual que el de la computadora y listo así lo puedes realizar puede realizar sus prácticas en la en el celular bien jóvenes al parecer no hay más preguntas para concluir les digo que la semana que viene bueno no antes de decirle lo de la semana que viene la semana 3 la división suma recta multiplicación de fracciones cierra mañana a las 11 de la noche estoy hablando de la semana 3 las personas que no han realizado esa práctica les recuerdo que cierra mañana a las 11 de la noche la semana 5 cierra el 25 de octubre semana 6 por igual esta semana estamos hablando de después del día del examen la próxima semana tenemos nuestro último tema la nómina administrativa con horas extras le había dicho que adelante lo pueden inscribir en excel esa nómina para cuando yo le explique ustedes la puedan realizar y aquí en esta semana número 7 la nómina administrativa con horas extras ustedes van a realizar la tarea del manual de la página 34 y también van a realizar esa misma nómina en excel así que pueden ir avanzando para que no se acumula el examen final es práctico el examen final es práctico lo voy a explicar el próximo sábado con dios mediante porque le voy a dar una semana para que lo puedan realizar solamente son dos nóminas y no hay necesidad de crearlas usted solamente va a aplicar las fórmulas que se le pide ahí y listo ese es nuestro examen final y vale 20 puntos bien jóvenes ha sido todo por el día de hoy un gusto otra vez haber estado con ustedes no se preocupen que todo va a salir bien apresúrense adelante sus tareas lo más que puedan y feliz sábado feliz fin de semana y con dios mediante nos escuchamos mañana y